En otoño de 1992 en la calle Kubishev, Benza, Rusia, el artista local, Sergei Nikolaev, en una medianoche se encontraba pintando un mural en su estudio ubicado en el sótano cuando se quedó sin pintura roja, pasó de la habitación en la que pintaba, a la siguiente habitación, adaptada como sala de descanso, donde además de un sofá, había una mesa en la que se guardaban los tarros de pintura. Sergei remodeló el área instalando una puerta en la pared entre las habitaciones y una entrada adicional desde el pasillo del sótano al baño, donde tuvieron lugar los eventos. Al inclinarse ante la mesa de noche para agarrar la pintura, Sergei oyó de pronto en su cabeza una voz masculina que parecía emanar desde el pecho hasta la cabeza diciendo, date la vuelta. Sergei se asustó y durante algún tiempo tuvo miedo de voltear la cabeza, cuando finalmente miró hacia atrás, vio en el pasillo lateral clavado en la puerta, una mujer que, según palabras del testigo, ella estaba, sin ropa y crucificada con ganchos oxidados en las manos, también había ganchos que sobresalían de su pecho, abdomen y zona genital, desgarrados, cubierta de mucha sangre. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, su piel clara y su cabello casi se fusionaban con el color blanco de la puerta, mientras miraba fijamente a la mujer crucificada, la puerta en la que ella estaba, comenzó a abrirse lentamente y un joven de rostro muy pálido, se asomó, sacudió la cabeza y señaló a la mujer y dijo, yo le hice esto a ella. Luego abrió completamente la puerta con la mujer crucificada aún colgada y entró en la habitación. Tenía cabello corto de color castaño claro, vestía un suéter marrón, jeans azules de marca y zapatillas deportivas, luego de sus palabras, la bombilla del techo se apagó. Casi inmediatamente la habitación se llenó de luces dispersas de color verde azulado y el espacio a su alrededor se hizo notablemente más grande. Las paredes de la habitación parecieron separarse o estirarse hacia atrás. Todo lo que antes había en la habitación, desapareció, no había nadie en la habitación, y la puerta, la mujer crucificada también había desaparecido. Poco a poco, en el centro de la habitación, apareció una columna de luz de color turquesa, brillando desde dentro, mucho más brillante que el espacio circundante. El cilindro luminoso tenía límites claramente definidos, no llegaba al techo y tenía una base de unos 20 centímetros, su dimensión vertical era de aproximadamente 170 centímetros y su diámetro era de 60 a 70 centímetros, giraba lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Entonces algo increíble sucedió, formas comenzaron a emerger de la columna de luz, estos eran lo que parecían ser cuerpos descompuestos de personas fallecidas, estas figuras tenían carne podrida y ennegrecida adherida a sus huesos y zona facial. Sergei no detectó ningún olor. Después de un rato, un círculo de siete a diez cuerpos en descomposición se alineaban en el techo, girando lentamente en el sentido de las agujas del reloj como la columna de luz. Sergei miró a su alrededor y cayó en un estado de horror y sorpresa, pensando al mismo tiempo que de repente había perdido la cabeza, luego vio, a lo largo de las paredes, revestidas de un tono verdoso, sillas de estructura metálica, en las que estaban sentados ancianos y niños, hablando entre ellos. Era imposible entender lo que decían, pero de repente todos saltaron y empezaron a correr. Una posible causa del susto fue la aparición de un hombre vestido con abrigo negro, camisa blanca y corbata negra. Él también había salido de la columna de luz. El rostro y la piel del hombre estaban muy pálidos, como si carecieran de sangre. Luego, el hombre le habló a Sergei, no nos tengas miedo. En ese momento Sergei cayó en un estado de total de pánico. Luego vino un segundo hombre, casi un doble del primero, pero permaneció todo el tiempo de pie detrás del primer hombre como si intentara ocultarse. El primer hombre continuó su diálogo, ¿Quieres irte con nosotros?, preguntó. Por supuesto que tengo muchas ganas, dijo Sergei, aparentemente todavía bajo la influencia eufórbica. Entonces ven y firma, dijo el primer hombre, ahora de pie junto a la mesa que no estaba lejos de la mesita de noche que contenía la pintura. Sergei se levantó y se dirigió a la mesa mientras el extraño hacía un suave gesto con la mano y una hoja de papel apareció sobre la mesa, repitió el gesto y un bolígrafo negro y dorado apareció en su mano. Le entregó el bolígrafo a Sergei y le dijo, firma con la mano derecha. Sergei, asustado, miró hacia abajo y se quedó atónito al ver que su mano derecha ya estaba atrás. Recogió el bolígrafo y se inclinó para firmar, pero entonces el segundo hombre se volvió hacia el primero y pronunció una sola frase, no te olvides de la aguja. Oh, si, respondió el primer hombre, y en su mano apareció un instrumento afilado con forma de aguja de unos 5 centímetros de largo, de su punta brillaba una luz azul. Luego, el hombre insertó la aguja afilada en el pliegue del pulgar derecho de Sergei. Con la aguja todavía en el pulgar, Sergei se inclinó sobre el papel, y decidió preguntar, ¿qué estoy firmando? El extraño respondió, no te preocupes, cuando llegue el momento lo escribiremos todo y Sergei firmó. Inmediatamente después, su mano derecha, el bolígrafo, el papel, todo desapareció. En ese momento, la columna de luz empezó a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ambos hombres, en silencio, se dieron la vuelta y regresaron a la columna de luz. Primero la segunda figura y cuando le llegó el turno a la primera, Sergei preguntó, ¿pero y yo? La entidad que estaba de espaldas a Sergei, giró su cabeza hacia atrás de forma antinatural, como un búho, casi 180 grados y respondió, vendrás con nosotros cuando llegue tu momento. Luego, ambas figuras desaparecieron en la columna de luz que pareció desaparecer en la pared. En ese mismo instante se volvió a encender la bombilla del taller y Sergei se sentó en el sofá. Después de estar un rato sentado en el sofá, Sergei volvió a oír de repente la misma voz en su cabeza, ven al espejo. Sin embargo, tuvo miedo, temiendo la repetición de los hechos anteriores y con el corazón hundido se acercó de puntillas al espejo y con un suspiro de alivio no vio nada fuera de lo común. Pero la voz inmediatamente volvió a decir, da la espalda. Sergei se giró y vio lo que parecía ser una cola detrás de él, geluesa, oscura y en la punta una bola. Un detalle interesante fue que la cola solo era visible en el espejo, aparentemente solo una demostración o recordatorio de lo que había sucedido esa noche. Este es el vídeo más largo que habrá en mi canal, es uno de los casos más extraños que he visto en mi vida, si encuentro más casos de Rusia así de raros, prometo que los publicaré, sin más, hasta pronto.